¡Suscríbete al canal! Hola, mi príncipe. Ahora no, Samara. Ya. ¿Sabes? Tengo entradas para ir al teatro esta noche. ¿Quieres ir conmigo? Hoy voy a acabar muy tarde. Tengo mucho que hacer. ¡Escúchame tú! Ya me cansé de dejarme pisotear por ti. ¿Tienes? Ahora yo voy a luchar por mi felicidad y por Felipe. Por Felipe. Aló, cuéntame. Hoy mismo sacas a Daniel de la casa. Ay, hija. ¿Otra vez con eso? La descarada me dijo en mi cara que me va a quitar a Felipe. Ay, por favor, Samara. Felipe nunca se va a fijar en ella. Daniel me está provocando. Así que cuando regrese a la casa, no quiero verla. Bueno, no se va a ir. Mamá. Ya sé que no quieres votar a la empleada, pero yo te puedo conseguir otra. No se va a ir. Esta también es su casa. ¿Qué? Se llama justicia divina. No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Es por eso que tengo mentira este parásito espantapájaro rubio acá. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, yo me entiendo. Y Dios también me entiende. No se va y punto. Mi mamá no quiere sacarte de la casa, pero yo sí lo voy a hacer. Te voy a largar. Oye, ¿qué haces? Deja mis cosas. Suéltame, te volteo la cara. ¿Qué dejes mis cosas? ¡Suéltame! Te lo advertí. Me vuelves a poner un dedo encima y te golpeo más fuerte, ¿entiendes? De ahora en adelante me vas a empezar a respetar. Tú no me vas a quitar a Felipe. Eso ya lo veremos. ¡Suéltame!